¡Abuelo! ¡Estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. ¡Wow! Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. ¡Viejo pájaro tonto! ¡Viejo pájaro tonto! ¡Hola, Lucas! ¿Qué haces aquí? ¡El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por todos los cerdos! ¡El abuelo necesita ayuda! ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! ¡El abuelo cerdito necesita ayuda! ¿Lo puede rescatar, por favor? ¡Señora! ¡Será todo un placer!